guanda sae y aquí quedamos con un pulcorillo va a ser una locura para una obra en tres semanas este sé que realmente es decir que desde que hablamos de ti sabía que iba a decir que así me llamo me llamo me cuenta del invento tres semanas no son tres semanas son ahora que nosotros son dos semanas porque la semana del estreno no cuenta no cuenta así que creo que estamos un poquito locos pero pero yo te me conocen vamos a todas y no podía no podía decir que no tengo el tiempo entiendo que el país necesita reír necesitamos trabajar necesitamos despejarnos necesitamos liberarnos con lo que sabemos hacer compartir nuestras vivencias porque lo que usted está viviendo es lo que nosotros estamos viviendo no tengo luz son cuantos ya son yo no tengo luz desde irma 70 y pico sin luz yo tengo agua así que de verdad que yo tengo que confesar que yo puedo vivir sin con el fundillo limpio seguro el fundillo sucio ese culi cagao no 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 culi caga hasta ahí llegamos no era hasta el culi caga no era yo me tengo que bañar yo soy maniática me gusta bañarme muchas veces así es que a cubitos estaría de verdad que bien duro pues diante diantre no tengo planta y tengo calentador de gas así que pueden ir a casa bañarse allá al lado de centro médico una fila terrible así que no lo he pasado tan mal ahora tengo que confesar que en estos 70 o sea yo lo he pasado cool me he gozado hacer la fila yo hablo bien poquito hace que yo he hablado con con muchos personajes de pueblo me lo he gozado he hecho las filas al amanecer para para la gasolinera porque mi marido no tiene la paciencia para hacer la fila y pues hice mi estrategia no no él se fue y del día de vaca los tanques que yo voy a llegar con gasolina y llegué con gasolina así que será mi misión mientras en los preparativos yo me encargaba de limpiar la casa por dentro él se encargaba de poner al día la planta y todas esas cosas tengo que estar agradecida yo estaba jodiendo con cojones con que recogiera los proyectiles y todo eso mi amor tenía razón la planta era lo más necesario y ustedes están más cabrones que nosotros con esto de maría de verdad los hombres son más menáticos que las mujeres de eso no hay duda se han puesto jodones yo no sé qué les pasa a ustedes o sea hasta la forma de poner la bolsa plásticos ustedes joven es lo que es lo que estamos es lo que hemos vivido me sentí identificada sobre todo pues el personaje somos jose y maría así es que diantre estamos en casa tiene cosas mías se han cancelado todas las producciones entonces fuera porque pues vamos si yo me ingreso puede ser guapa el programa de televisión soy maestra de ballet no se estaban dando las clases iba a comenzar a dar clases de teatro tampoco las escuelas están cerradas no no hay luz en estos centros que son de horario extendido no es un colegio no es una escuela regular no hay luz no hay nada así es que pero nada sobreviviendo es rico eso no es real eso no es real sentimos y padecemos vivimos las mismas necesidades que usted tiene en su casa todavía sin luz si planta pero tenemos el impacto económico es como dirías tú devastador es devastador para 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 el bolsillo nos hemos visto sin sin hacer lo que lo que nos apasiona que es estar en las tablas y ahora tenemos esperanza porque ustedes con su producción tienen ciertas ventajas pero no todos los productores van a tener mismas ventajas nuestros teatros están destruidos se inundaron o sea si no hay luz el ambiente es perfecto para hongo etcétera 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 y lo terrible es que no sabemos no hay esperanza y mientras más pasa el tiempo mayor es el daño y el impacto que va a haber en nuestras salas de teatro así es que necesitamos ya el servicio de energía eléctrica yo en mi casa sobrevivo olvídate yo escogí esto yo vivo de lo camino apasiona yo decidí ser actriz ni por ser famosa eso viene con el que tenga un factor de reconocimiento en la calle pero yo lo hago porque esto es lo que yo amo así hoy coma sushi y mañana lo que como hace una ratita de salchicha y es por soda no hay ningún problema con eso esto es lo que yo elegí y estoy clara y consciente de así que los invitamos vengan a disfrutar y a gozar con nosotros y gracias a ustedes gracias a ustedes por la iniciativa por brindar la oportunidad de hacer lo que no nos apasiona pero realmente yo creo que la decisión de tirar este proyecto en la en tres semanas ponemos tres semanas pues el dos semanas y un poquito y par de días porque las terceras semanas la semana del estreno es una locura donde quiera que la vea este yo creo que lo que nos impulsa el país veremos de la gira de jorge de eeuu de molusco está pagado vimos las reacciones de los boricuas allá llegamos acá y nos quedamos con ganas de que esté de que los boricuas en la isla no ha recibido nada como para ello reírse pasar este momento de golpe tú sabes porque estamos pasando todavía yo creo que fue esa esa mezcla de emociones la que nos hizo tomar esta decisión que es una locura sí pero yo creo que el equipo de nosotros de producción y de trabajo siempre estamos viviendo como dijo jorge esa noche ahí al filo como que necesitamos la adrenalina de hacer cosas que parezcan difíciles yo creo porque ya el de por sí de montar un espectáculo una hora es bastante complejo imagínate en dos semanas y par de días pero yo creo que lo que nos motiva realmente el país yo siento la necesidad de que el país se ría de que el país suelte este golpe yo creo que nosotros como latinoamericanos que somos por alguna u otra razón no entiendo no hemos aprendido a empezar a reírnos y agufiarnos no sólo nuestras tragedias sino nuestro día a día y yo creo que con esta obra vamos a reflexionar pero también nos vamos a reír del momento el primer acto como el netito dice y tú acabas de explicar transcurre en la tarde que el huracán va a llegar acaba de pasar ilma también todavía tenemos la histeria encima de la temporada huracán y nos dice que esto acá nos viene a matar pero como quiera el boricua es un chiste mano nos guste o no tenemos la comedia flor de piel y el primer acto transcurre esa tarde cuando va a llegar maría estos vecinos buscando dónde que está la planta para quedarse porque nadie quería quedarse sin luz y esto y este otro vez este otra pareja de vecinos tratando de conseguir la planta y este pana del barrio que todo lo consigue tratando de conseguir esa planta transcurre ahí en ese primer en esa tarde de esa calma que da miedo que uno sabe lo que viene pero está la calma de la tormenta pues transcurre ahí es bastante cómico yo sé que los demás lo han leído es bastante cómico y bien interesante es que es bastante cómico sin exagerar yo puse lo que yo viví lo que vivió el vecino lo que vivió jorge lo que vivió guanguita los actores que estamos haciendo esto yo puse esos cuentos los cuentos que ustedes vivieron lo que pasa es que al verlo reflejado nos va a dar risa porque era muy fun y tratar de conseguir una planta batería de de momento conseguir batería de era como que caviar casi es decir que eso nos da risa el segundo acto vamos bastante adelantado que conste transcurre 55 días después del huracán más o menos casi por lo que estamos pasando y yo quisiera decir que nos vamos a reír mucho pero nos vamos a reír pero también vamos a reflexionar está el cuento de los que se van de los que se quedan está el cuento de la espera de la energía eléctrica está el cuento que la luz llega al lado de tu casa pero tú vivir en un jodido bolsillo no te llega la luz las filas del hielo hablan de cómo fueron las filas de la gasolina las primeras dos semanas y hablamos de la fe y la esperanza de cómo vamos a recibir esta navidad este yo difiero totalmente de que la gente dice que pueden que las obras una obra es para reírte o para llorar yo difiero totalmente de eso yo creo que el público puertorriqueño tiene la capacidad para poder reír y pensar a la vez yo difiero cuando la gente dice que las obras de molusco son de café es que el público de molusco un café yo difiero totalmente el público de molusco ha crecido en cantidad y tienen muchas mucha gente de mucho de muchas formas de pensar así que yo creo que aquí tenemos obra para todo público que quiera reír el que quiera reflexionar a la vez esta es la obra nos partió por medio y 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